Nos hablamos con los fiestas alcaldes y creemos conveniente hacer una celebración más pequeña, pero llena de fe, con el mismo amor y con la misma fe al Señor de Girón. Por tal motivo tendremos las celebraciones durante las seis semanas, comenzamos el domingo pasado. Tenemos la misa de vísperas, el encierro izquierdo y el encierro derecho ofrecen el día sábado. El día domingo el fiestas alcaldes, tenemos la misa y después la procesión por las calles que nos han permitido, el cohete cantonal. También gracias al apoyo de la policía, quienes están al tanto de esta situación y nos acompañan en la procesión. Manteniendo la distancia y también pidiendo de favor que todos estén con la mascarilla, con los cuidados respectivos. Hemos quedado de acuerdo, pero no habrá nada de castillos, no habrá nada tampoco que la imagen visite las casas. Sí, hemos quedado de acuerdo que todos los fiestas alcaldes de las seis semanas, el encierro izquierdo y el encierro derecho de este año, pasarán la santa misa, la procesión de una manera muy sencilla, pero con la misma fe y la misma devoción. Con ellos serán el frío del año 2021, iremos recorriendo un año. Según la decisión de nuestra arquidiocese de Cuenca, se ha pedido que los sacramentos celebremos en el mes de noviembre. El 7 de noviembre habrá las primeras comuniones. Tendremos tres celebraciones. A las 9 de la mañana tendremos todos los alumnos que participan acá al Centro Cantonal a la Catequesis. Luego a las 11 de la mañana participarán todos los alumnos de la primera comunión de las comunidades. Y a las 3 de la tarde todos los que estudian en la unidad educativa Agustín Crespo. Y luego las confirmaciones serán el 14 de noviembre. Asimismo, misa de las 9, 11 y 3 de la tarde vendrá el Padre Vicario del Sur, Padre Cristian Hernández. Para las eucaristías de la primera comunión y de la confirmación vendrá el alumno con dos acompañantes. Porque para que cumplamos el aforo de la iglesia. Pero estaremos sirviendo por la televisión y por la radio. Y estaremos pasando la misa para que la familia participe desde la casa. Bueno, por el Día de los Difuntos también hemos reunido con el Código Cantonal, con el Jefe Político, la Comisaria, el Señor Alcalde, la Policía. Hemos creído conveniente que el 1 de noviembre, que es domingo, tendremos la misa de las salmitas aquí a las 7 de la noche. El 2 de noviembre, que es lunes, tenemos la misa de las 8 de la mañana aquí en la iglesia. A las 10 de la mañana también aquí en la iglesia. Y a las 12 del día, con el aforo correspondiente, tendremos en el cementerio. Y luego a las 2 de la tarde de nuevo tendremos la misa aquí en la iglesia. Para la Navidad todavía no hemos prevenido, veremos cómo vamos avanzando, pero haremos de forma coordinada. La vicaría es parte del CUE Cantonal, estamos en coordinación con todas las autoridades. La vicaría es parte del CUE Cantonal, estamos en coordinación con todas las autoridades. La vicaría es parte del CUE Cantonal, estamos en coordinación con todas las autoridades. La vicaría es parte del CUE Cantonal, estamos en coordinación con todas las autoridades.